Conclusiones del estudio. Impacto del COVID-19 en las empresas de la economía social. Nuevas oportunidades de empleo y negocio y necesidades específicas de formación. El 14 de marzo de 2020 se decretó en España el estado de alarma por la crisis de la COVID-19. ¿Ha afectado esta pandemia la actividad de tu cooperativa? ¿Crees que tu empresa, enmarcada en la economía social, ha salido reforzada en la pandemia? ¿Se han mantenido los puestos de trabajo? Durante el estado de alarma, las empresas de la economía social han demostrado mayor resiliencia, flexibilidad y capacidad de adaptación. Laboral y personal han conseguido mantener puestos de trabajo y resistir en un entorno desfavorable. Necesitamos a las empresas de la economía social para construir un futuro mejor, como las cooperativas de trabajo asociado, cuya actitud ante la crisis ha sido tan positiva que han sido capaces incluso de crear nuevos empleos, adaptados a las nuevas necesidades. Sin perder nunca su compromiso social. Por ejemplo, el papel de las empresas de la economía social dedicadas al cuidado de personas mayores o dependientes del sector sociosanitario ha sido fundamental. Su enorme capacidad para afrontar la nueva situación ha requerido de formación urgente en materia de seguridad e higiene y protocolos para el nuevo escenario, así como capacitaciones específicas por las necesidades de personal o la digitalización, una necesidad que ya era evidente antes de la COVID-19, es hoy imprescindible en un alto porcentaje de empresas de todos los sectores. En COZETA escuchamos y atendemos las demandas de los trabajadores y trabajadoras y nos adaptamos a sus necesidades. En definitiva, contribuimos a darle la vuelta al virus.